¿Qué es la nueva indumentaria? 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 No, ya de lleno estamos comprometidos con el equipo, creemos que vamos a ascender sí o sí. No, perfecto, creo que todos estamos tomados de la mano, creo que estamos con Dios y todos sabemos lo que podemos dar. Estamos comprometidos con nosotros y con el pueblo de Tazisco. ¿Qué es la nueva indumentaria? ¿Qué es la nueva indumentaria? ¿Qué es la nueva indumentaria?